El 14º Coloquio de Humanidades sobre Novela Chilena en el Exterior, realizado en el Centro de Extensión de la Sede Chillán, se configuró como un interesante punto de encuentro para académicos, escritores y estudiantes, toda vez que permitió dialogar acerca de fundamentos teóricos y críticos literarios en que se basa la escritura, junto con valorar los contextos socio-históricos de la producción literaria. Este 14º Coloquio de Humanidades, organizado por el Departamento de Arte y Letras de la Facultad de Educación y Humanidades, tiene un objetivo principal poder dialogar sobre las visiones actuales que existen en torno a la novela chilena, fundamentalmente de los autores y críticos que en el exterior ya han creado y también han discutido acerca de este género mayor, como es la novela. Durante la jornada, el académico Juan Gabriel Araya se refirió a la ética de la responsabilidad medioambiental en Luis Sepúlveda, abordando concretamente la obra Un viejo que leía novelas de amor a través de la visión ecocrítica. Yo hace muchos años vengo trabajando el análisis ecocrítico aplicado a la literatura, porque como es un tema muy interesante y un tema fundamental en este momento, el medioambiental, yo veo el medioambiente en la literatura chilena. Entonces, yo considero, por ejemplo, que Luis Sepúlveda es un escritor donde están las marcas medioambientales y creo que este escritor tiene una ética de responsabilidad con el medioambiente y lo expresa en sus novelas. El coloquio también consideró la participación del doctor Eduardo Barraza de la Universidad de los Lagos, quien expuso sobre nomadías, nuevos territorios para las herrancias y el exilio, tomando como base la novela El cadáver tuerto del autor Eduardo Labarca. Asimismo, la doctora Rubí Carreño Bolívar presentó El exilio de la crítica chilena, trabajo que forma parte del libro Avenida Independencia, Literatura, Música e Ideas de Chile Disidente, que será lanzado este 19 de octubre en Santiago. Por su parte, el doctor Federico Pastene Labrín se refirió a la era del acceso y novela popular en Hija de la Fortuna de Isabel Allende, donde da cuenta de cómo la autora recurre a estrategias de escritura y elementos que provienen de la novela popular para integrarlos en la configuración de un mundo narrado que se circunscribe al género mayor que supone la novela.